Cuando hablamos de una galería de fotos, mucha gente piensa en la típica galería con fotos cuadradas en las que todas las fotos ocupan lo mismo y se quedan perfectamente colocadas. Pero hace unos años surgió la moda de crear este tipo de galerías. A este tipo de galerías les denominamos Masonry Layout o Pinterest Layout porque fue Pinterest el que las puso de moda. He visto varios vídeos donde consiguen este tipo de galerías a través de Flexbox o Gris, pero el problema que tienen es que todas necesitan JavaScript para terminar de conseguir este efecto. Mi nombre es Dorian y en este vídeo te quiero enseñar a hacer un Masonry Layout con una sola línea de CSS. Para enseñaros a hacer este tipo de galería he preparado un HTML que solo tiene un div con la clase Gallery y un montón de imágenes de Pexels.com. En el CSS tenemos el background del body y un margin de un M para tener este recuadro de todo el body. Las imágenes tienen un mass width del 100% para que no puedan desbordar su contenedor y en Gallery no tenemos nada. Vamos a intentar hacer primero este tipo de layout con Flexbox para que veáis los problemas que surgen. Vamos a darle un display flex y un flex grab. Con esto conseguimos que las imágenes rompan cuando han llenado la fila. Ahora mismo tienen un mass width del 100% y eso las va a permitir crecer todo el ancho de la página. Vamos a hacer esto más pequeño. Vamos a decirle 320 píxeles que sería el alto, o sea el ancho, perdón, de los móviles. Y con esto sí que conseguimos que se vayan ajustando, pero tenemos un problema evidente. Como el valor por defecto de Align Items es Stretch, las imágenes van a intentar estirarse para ocupar todo el espacio disponible. Esto lo podemos solucionar con un Align Items, por ejemplo Start, y lo solucionaríamos, pero nos quedarían estos huecos. Otra opción es, en lugar de darle esto al contenedor, a las imágenes le podemos dar un Object Fit Contain, no, perdón, Cover. Y con esto las imágenes se van a reestructurar para poder ocupar todo el contenedor sin deformarse. Aquí como veis tenemos una galería a priori responsive, pero no todas las imágenes entran enteras en función de su tamaño. Y tampoco tenemos ese efecto que hemos visto antes, de que si la imagen es más grande, la siguiente se coloque debajo y quede esa especie de collage. Esto con Flashbox ya os digo que no se puede conseguir. Si utilizamos gris tenemos un problema similar. Vamos a poner aquí un Display Gris y vamos a hacer por ejemplo un Gris Template Columns y aquí le vamos a decir que haga un Autofill para que rellene en función de lo que quepa. Y después vamos a utilizar un MinMax de 320 píxeles, que sería cada imagen, como mínimo y como máximo un FR. Vamos a quitar este Object Fit y aquí le voy a volver a decir que tengan el 100%. Guardamos y como veis con esto sí que conseguimos un aspecto más cercano al Mason Relayout, pero con Gris tenemos un problema muy importante. El tamaño de las filas lo va a determinar la foto que más ocupe. En esta primera fila esta foto es la que más ocupa y por lo tanto todas las demás van a dejar un hueco en blanco. Si os dais cuenta ese es un problema que tenemos en todas las filas. Sí que es cierto que si lo hacemos más pequeño esto llega a tener una sola columna y parecería responsive, pero según van saliendo nuevas filas nos vamos encontrando ese problema. Aquí es donde entraría en juego JavaScript. Podríamos calcular cuánto mide cada imagen para mover el resto de imágenes y conseguir ese efecto. Hay librerías de JavaScript que ya se encargan de hacer esos cálculos por nosotros, pero tenemos el problema de incluir una librería añadiendo peso a nuestro sitio web. La solución que yo os propongo es, para Gallery, utilizar la propiedad columns. Columns es una propiedad de la que casi nadie habla, pero que nos va a permitir conseguir eso mismo. Vamos a decirle cuánto es el número de columnas que queremos y de cuánto ancho queremos cada columna. Vamos a decirle, por ejemplo, 5 columnas de 320 píxeles. Guardamos y ya está. Aquí tenemos nuestro Masonry Layout perfectamente hecho. Sigue siendo responsive. Y a esto se le pueden añadir cosas para que quede mejor estructurado. Si os dais cuenta, la separación que tenemos entre fotos en la fila no es la misma que en vertical. Para ello también tenemos la propiedad Column Gap. Column Gap nos va a permitir establecer esa separación. Podemos decirle que aquí tenga un M, que sería este mismo hueco, pero si lo queréis hacer más pequeño, le podéis poner, por ejemplo, 0.5 y reduciríais el espacio. Si queréis que el espacio se mantenga a cada imagen, simplemente le tendríais que dar un Margin Bottom de esa misma cantidad. Por ejemplo, 0.5 M. Y de esta forma tendríais exactamente la misma cuadrícula, tanto en vertical como en horizontal. Se le pueden añadir muchos más efectos, como un Hover cuando pasamos por encima. Le podéis poner un borde. También le podéis poner un Display Block a las imágenes para que quiten ese margen fantasma que aparece siempre en las imágenes. Y si queréis establecer un borde, yo os recomendaría que utilizarais Outline en lugar de Border, porque de esta forma no se os va a romper el diseño. Vamos a darle, por ejemplo, 2 píxeles, Solid Blanco, por ejemplo. Y aquí tendríais este borde. Si queréis que el borde se meta para adentro, pues ya vimos que tenemos la propiedad Outline Offset, y aquí le podéis poner menos 10 píxeles, por ejemplo, y la tendríais por aquí. Esto al final es todo lo que queráis trastear y jugar con los efectos. La mejor parte de utilizar Columns en lugar de Gris o una librería es que, si abrimos Internet Explorer, este tipo de efecto se mantiene sin ningún problema. Tiene una compatibilidad total. Como veis, tenemos el Masonry y es completamente responsive. No tenéis que preocuparos de dar soporte ni nada parecido. Un problema que sí os vais a encontrar es que Outline Offset no está soportada por Internet Explorer, pero lo que es la galería en sí ya veis que funciona sin ningún problema. Dependerá un poco de los efectos que incluyáis si en el caso de que queráis dar soporte a Internet Explorer, pero salvo por esos pequeños detalles, lo que es la galería en sí la podéis utilizar con un soporte total. De la propiedad Columns hablaremos en más profundidad en el curso de CSS Intermedio que los que me seguís sabéis que lo voy a lanzar en mi propia plataforma de cursos y que no va a estar en YouTube. Así que si no quieres perderte ninguna novedad, te recomiendo que me sigas en mis redes sociales, te unas a la comunidad de Discord y te pases por los directos que hago todos los días de lunes a viernes a las 10 de la noche hora de España. Dicho esto, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.